Vamos a comenzar con el desarrollo moral desde la infancia, que es el primer tema que desarrollará doña María Consuelo Ginertormo, profesora, poetisa, escritora y conferenciante. Ha sido catedrática de Historia y Estética de la Música en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Es doctora Cunlaude en Filosofía por la Universidad de Murcia y ha sido profesora, secretaria, directora de los Conservatorios Superior y Profesional de Alicante durante ocho años. Ha ganado tres certámenes poéticos, Cuevas de Calalobre, Renfe y Hermandad Nacional Monáutica de España en su cuarta edición. Ha recibido numerosos galardones y reconocimiento, destacando los tres últimos en Alicante, el aula de la mujer, del Issste, por su trayectoria en pro de la cultura. En Valencia, el Ateneo Blasco Ibáñez, que le entregó la pluma de plata por su impecable labor al frente de la asociación que preside, Espejo de Alicante, desde su creación en enero de 2003. Asimismo, ha sido distinguida con la insignia de oro de la asociación La Platea de Cuar de Poblet. Preside la Comisión de Cultura Científica del Ayuntamiento de Alicante y en la actualidad, además, es la vicedecana del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, directora del periódico digital dominical El Monárquico y secretaria de la Delegación de Alicante de la Hermandad Nacional Monárquica de España. Ha escrito varios libros y dirigido la colección de ocho de los nueve volúmenes editados por Espejo de Alicante como fruto de los encuentros nacionales de poesía y prosa poética Hablan los poetas. Tiene la palabra doña Consuelo Jiménez. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí hoy en esta mesa redonda compartiendo las opiniones con estos contenturios tan buenos y de tanta talla. Vamos a ver, yo para introducir, evidentemente, como el título es Los valores en la sociedad civil, yo he estado planteándome en estos momentos en la sociedad civil, qué valores son los que más destacan, que diré al final. Pero primero quería hacer un recuerdo muy breve sobre algunos psicólogos y filósofos que han estado precisamente trabajando sobre la importancia del desarrollo moral desde la infancia en el niño. Evidentemente, ahora estamos ante una sociedad que parece que ya no da tanta importancia a los valores, pero si reflexionamos un poco, yo pienso que todos estaremos de acuerdo en que los valores son importantes e imprescindibles. No se puede vivir sin valores. Bueno, pues el psicólogo Piaget habla de dos aspectos del razonamiento moral para elaborar sus teorías y habla de tres etapas. La primera es la etapa premoral, que él llama, que son los cinco primeros años. La segunda sería la etapa heterónoma o del realismo moral, que va entre los cinco a diez años. Y la tercera ya es la autónoma, que fíjense ustedes si es importante los primeros años de vida del niño, porque ahí ya se va a formar mucha de la moralidad que va a tener luego. Es desde los diez años en adelante. Bien, a continuación aparece Laurence Kohlberg, que es un psicólogo muy importante, en el que yo estuve durante todo un curso estudiando los valores según Kohlberg en filosofía. Y pienso que es muy importante porque aporta algunos dilemas, que luego les pondré un ejemplo. Es un psicólogo que nació en el año 1927, o sea que está en el primer tercio del siglo XX. Y luego duró todo el siglo XX, claro. Bien, bueno, pues él habla también de tres fases, a igual que su profesor, a igual que Piaget, pero luego cada una de estas fases las divide en dos etapas. Que he traído un esquemita, ¿lo puedes poner, Paco? Bien, entonces él habla de la fase pre-convencional, la fase convencional y la fase post-convencional. Son tres fases, o sea, esto podría ser, es cambiar el nombre a lo que hizo Piaget, pero es prácticamente lo mismo. Vemos que son tres etapas, pero luego va matizando un poco más en cada una de estas fases. Entonces, la primera fase tiene dos etapas. La primera etapa, orientación a la obediencia y el castigo. Es un estilo de vida totalmente egocéntrico, porque es, o sea, como esta fase pre-convencional en total va hasta los nueve años, aproximadamente, según Colbert, pues en esta primera etapa, pues los niños se guían simplemente por el castigo o por el premio. No saben si hacen bien o mal, pero sí que se muestran totalmente egocéntricos. Siempre dicen, esto es mío, es la etapa de, mamá, esto es mío, quieren saber si es suyo, ¿no? Y la segunda etapa sería de orientación al interés propio. Entonces aquí ahora es cuando los niños poco a poco se empiezan a pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo sigue presente, no se identifican con valores colectivos. Vale, la segunda etapa, vamos muy rápidos porque luego donde vamos a ir a parar es a los valores. La fase convencional es normalmente el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. Aquí tenemos dos etapas. La tercera es orientación hacia el consenso, donde aquí ya el individuo se esfuerza por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. La cuarta etapa es orientación a la autoridad. Lo bueno y lo malo emana de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas, pero son personas sujetas a la ley, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que el primero hemos dicho hasta los nueve años y en esta segunda fase va desde la adolescencia hasta muchos adultos. Es decir, que muchos adultos no pasan del tercero o del cuarto nivel, se quedan ahí, no saben evolucionar. No saben ir más allá. Y, por último, tenemos la fase posconvencional, donde aquí las personas que se encuentran en esta fase tienen como referencia principios morales propios, que a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en libertades individuales, no en exclusivamente en el propio interés, ¿de acuerdo? O sea que a partir de esta etapa, a partir de la quinta etapa, las personas ya son capaces de trascender, de abrirse a la sociedad totalmente. Ya por eso incluso, pues a veces son, bueno, vamos por grupo, la etapa 5 es orientación hacia el contrato social. Se piensa en el modo que la sociedad pueda afectar a la calidad de vida de las personas. Y se piensa también en el modo que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando estas son disfuncionales. Y la última etapa de todas, que en esta etapa es muy difícil llegar, aquí ya son, etc., donde aquí ya se anulan incluso ellas su bien individual para trascender y buscar el bien de la sociedad. La llama Colbert orientación hacia los principios universales. El razonamiento moral que caracteriza esta fase es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales que son diferentes a las leyes en sí mismas. Por ejemplo, se considera que cuando una ley es injusta, cambiarla debe ser una prioridad. Además, las decisiones no emanan de suposiciones acerca del contexto, sino de consideraciones categóricas basadas en los principios morales universales. O sea, aquí ya estamos hablando de valores universales como es, por ejemplo, la justicia, tan difícil de conseguir. Bien, pues estas serían las tres etapas. Y luego, una cosa muy interesante que hace Colbert también es, con sus alumnos, los famosos dilemas, que no sé si han oído hablar de algunos de ellos, pero me imagino que muchos de los que están aquí sí. Y les quiero poner un ejemplo. Bueno, en resumen, la moralidad para Colbert es definida como el reconocimiento de la distinción entre el bien y el mal, o entre lo que está bien o no. El respeto y obediencia por las reglas y si lo conocen, pues lo salto. Por ejemplo, el dilema de Eintz, que propuso, lo conocen, pues es divertido. Bueno, es muy profundo, ¿eh? Y es divertido porque la solución es difícil encontrarla. Y ahora verán por qué. El dilema más conocido es el de Eintz. En esta escena, la esposa de Eintz estaba muriendo de un tipo particular de cáncer. Los médicos afirman que un nuevo tipo de troca puede salvarla. Este medicamento ha sido desarrollado por un farmacéutico local y Eintz intenta comprar un poco, pero el químico le pide diez veces más de lo que le ha costado a él. Eintz no tiene el dinero suficiente para pagar. Eintz, entonces, intenta desesperadamente recaudar con sus familiares y amigos el dinero necesario para comprar la droga. Sin embargo, solo logra obtener la mitad. O sea, fíjense ustedes que Eintz está intentando obrar dentro de la moralidad, pidiendo a los amigos, oye, por favor, dame dinero, te presto, tal. Bueno, él le explica al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le suplica que si le puede vender el medicamento más barato o si le permite pagar el resto del dinero más tarde. El farmacéutico se niega afirmando que le ha costado mucho trabajo desarrollar dicha droga y que pretende ganar dinero con ella. El esposo está tan desesperado por salvar a su esposa que más tarde esa noche entra a la farmacia y roba la droga. Kohlberg preguntó luego a los participantes y recuerdo que este mismo ejercicio lo hice yo también en clase. Y ahora, preguntas. ¿Debió Eintz haber robado la droga? Otra posibilidad. ¿Cambiaría algo si Eintz no amara a su esposa? Preguntas para hacer pensar. ¿Qué pasaría si la persona que está muriendo fuera un extraño asesinato si la esposa de Eintz muere? Bueno, pues se queda ahí la reflexión porque a Kohlberg no le interesaban las respuestas en sí, de si era correcto o no, sino el razonamiento que se realizaba cada participante. Las respuestas fueron clasificadas en varias etapas de razonamiento. Dependiendo de las respuestas de los niños de diferentes edades a estas preguntas, Kohlberg esperaba descubrir cómo iba evolucionando el razonamiento moral a medida que el individuo iba creciendo. Y de ahí sacó todas sus conclusiones. Ya digo que la teoría de Kohlberg es apasionante. Luego, hay otras, pero que en estas ya no vamos a entrar porque se va a hacer muy largo. Como por ejemplo, Karol Gilligan, esta psicóloga, lo que hace es estudiar las diferencias de valores que hay entre las mujeres y los hombres. O sea, qué prefieren las mujeres y qué prefieren los hombres a la hora de seleccionar valores. Son también filósofos a la vez que psicólogos que se dedican, atienden al razonamiento y se olvidan de otros procesos por los que pasa la persona como, por ejemplo, emociones, afectividad y la acción propiamente dicha. Según ellos, la situación moral tiene cuatro componentes. Interpretación de la situación, que sería sensibilidad moral. Imaginar qué se debería hacer, cómo es definido un curso moral de acción. En tercer lugar, escoger entre valores morales y no morales. motivación moral. En definitiva, he estado haciendo un listado de valores pero que no son ni más ni menos que los de la monarquía. Porque, bueno, el año pasado, en el currículum que ha leído Ana, obtuve el primer premio en el cuarto certamen internacional Rey Felipe VI. Y en este certamen lo que se pide es potenciar los valores de la monarquía y de la corona. Entonces, hice un romance de 200 versos que, claro, no los voy a leer todos ahora porque si no me paso del tiempo. Pero ahí, precisamente, lo que hago es ir nombrando los diferentes valores que representa la corona y la monarquía. Y en definitiva, pues es que son seguridad, unidad y cohesión, tolerancia, rigor, solidaridad, respeto, lealtad, libertad, amistad, orgullo y humildad, empatía, fidelidad a España y a los ciudadanos, honestidad, tolerancia, serenidad, serenidad, prudencia, sentimiento fraternal, empatía, equilibrio, reciedumbre, templanza, justicia y creatividad. Todo esto son los valores que yo voy nombrando en el poema que he mencionado y que en definitiva son valores que tiene la sociedad hoy en día y que se van adquiriendo poco a poco desde la infancia, como ya hemos visto, se va moldeando y que pueden ser cambiados de estos valores o ampliados. Es decir, que cuando se adquiere uno no tiene por qué luego reemplazarse por otro. Depende de cómo evolucione el individuo, pues va reaccionando de una forma o de otra. Por ejemplo, cuando, aunque ahora va a hablar de la amistad de María Luisa, pero, por ejemplo, en una determinada edad, en la adolescencia, pues se da mucha importancia a la amistad. Y a lo mejor con los padres no te llevas demasiado bien y te fías más del amigo que del padre, etc. Pero de lo que se trata precisamente es de luego evolucionar, darte cuenta de lo que supone la familia y los padres, y no por eso dejar aparte la amistad, sino saber aceptar una cosa e ir ampliando más valores, ir incorporando valores a tu comportamiento y a tu forma de ser. Bueno, pues con esto ya dejo mi intervención y luego ya en el turno de palabra pues pueden comentar lo que quieran. Muchas gracias. Aplausos Aplausos